Hola amigos pensionados, soy abogada del equipo de Pensión Justa, es un gusto poder saludarle. El día de hoy les hablaremos acerca de la pensión mínima. ¿Les interesa? Los invito a ver el contenido de este video. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. Gracias por acompañarnos en un nuevo video. No olvides suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestros videos y compartirlos. Iniciemos diciendo qué es la pensión mínima. Esta es la que se otorga para asegurar a los pensionados de ISTE, ya que al momento de calcular su cuota diaria quizás no cotizaron lo suficiente para alcanzar una pensión lo suficientemente alta. En este caso se le otorga una pensión mínima. ¿Pero quién autoriza esta cuota mínima? La H Junta Directiva del ISTE, mediante un acuerdo publicado en el año 1986. Ahora bien, ¿cómo se calcula esta cuota mínima? El monto mensual es equivalente a un salario mínimo general vigente multiplicado por 30 días. ¿Pero cuál es la pensión mínima para este año 2022? De acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno de México, para este año 2022 la pensión mínima equivale a la cantidad de $5,186.10. ¿La pensión mínima aplica para todas las pensiones? La respuesta es no. No aplicaría para las pensiones por incapacidad permanente, ya sea parcial o total, ya que la cuota diaria es determinada por la Junta Directiva y los incrementos que le van a corresponder son de acuerdo a la ley que estaba vigente al momento en que se otorgó la pensión. Si usted tiene dudas acerca de cómo ha incrementado su pensión, nos puede contactar ya sea vía telefónica o a través de nuestras redes sociales. No olvide que la asesoría es completamente gratuita y que somos especialistas en pensiones de ISTE, CAPTRALID y CAPROPOL. Y ya para finalizar, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales y también en TikTok. Somos Pensión Justa.